Y ahora todos tiran beef, yo los vi son mas de dos Pero son los trap manitos, trap es mi negro en prisión Trap no son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club Tumbando el club, ay, tumbando el club, ay Tumbando el club, ay, tumbando el club, ay Ya saben todos, nos llevamos dos mil veintiséis Tumbando el club, ay, tumbando el club, ay Trap no son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club Puta entro escupiendo pura adrenalina Paseando tinta en la esquina, garchando con la mas fina Mirando mal al que mira, tirándole al que me tira No veo entre toda la mierda, negro, no quiero tu cima Así que rap, perra, fresh, perra, sé muy bien que me quieres tener Perra, es perra, me esperan, creo que una eres de mujer Nega, next, nega, best, nega, tu grupo nunca le va a valer Nega, mentiras, eh, tira, mi puta ya sabe como es, nigga Mira, vi, pero no dispara, los sushi se le ve en la cara Lo que tengo no son caramelos, por eso sabe que el precio nunca baja Ahora estoy metido en el estudio Planto en marzo, corto en junio, con mi negro facturando Tu puta enterada quiere estar tumbando y yo no lo digo Lo dice la callando con la Barbie manteniéndote escondido Lo tengo aprendiendo hasta cuando no escribo, así es como vivo Como dice Niki, la combi completa la tengo tomando el club Entre el barrio y el alcohol Voy yo sin nada, que hay contra, queriendo presumir Papel de color y firme de autor Hasta nos tumbaron, nos fuimos Matrapa llevándose el doble del gym Estrapa en el piso, la cara del siglo Llega en la club, lo que odia es dormir Y el lato del lato se hace infinito Tú me la dame, daré lindo Llega la concheta, daré limbo Si la pago nada, me vete en mis brazos De ningún pecado resisto Mato ubicación y me quiero encontrar Que el tucho no sobra para disparar A bromo real, yo si no, no lo insisto Un precio tan bajo, ya nunca había visto Ando en la tropa con Tony Distribuciones del West Hacen que no parten no me No hay tantos pelos de ayer Que, 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 actitud y estilo Lo que tu mamá en club Nada de eso es tuyo, así que dámelo Las ex de mis chicos van a verme al show ¿Quién va a discutir que la jefa soy yo? Ese lo que está partiendo y no double cup Yo creo que es vigilante la robocop Y estoy viendo todo mi estilo de mi tumbao Le puedo tumbar la guacha que tiene al lado Que lo que lo que lo que tiene miedo La nena va a que hacer con su trofeo Ya te lo avisé y no me miren feo Voy viajando el tren y yo en un trineo Ice, ice Tengo resuelta la trampa Bye, bye Esos negros no son gangsta Nice, nice Termino pidiendo basta Muchos fue senfuri menos la mitad Todos ya se quedaron sin acto Y ahora todos tiran beef Yo los vi son más de dos Pero son los trap manitos Trap es mi negro en prisión Trap no son tus putas Trap es mi equipo tumbando el club Tumbando el club, ay 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 Ya saben todos somos los nenes Pegao en el game Tumbando el club, tamo Andamos todo rayo Tumbando el club, tamo Los culos se alborotado Besos, besos, besos Besos, besos, besos Rompimos los paris, yeah Con los sucos, colorado Tumbando el club, tamo El cuello que los rosado Tumbando el club, tamo Mami se fue un recopiao Tipo to' en cuatro mes desesperado Y lo andavo cuando estas desesperado Chulo malo el club, chulo Nene, calla y nos haces callao Yo ocupo falla, no tengo una 40 Con cara tapada, el duco y el toni Entrando a la disco con flow al Caponi Si quieren el plug, no tiran un call in Júbelo, abajalo que yo entro como siempre Prendelo y pasalo que ya son cuatro y veinte Ando en el club, en demonio con mis demente Con Antonio Montana, patrina tu referente Y aunque ellos pregunten por mi, en la calle estoy king Por mi ya no rezen No fui con nada salina, si pobre muero ri No me importa quien le pese En 2016 yo tenía 14 y mi negro Tumbaba en el club desde entonces Desde chico de ustedes yo no sé 0600 subime las voces Fuck esas putas de trap Se que les tiembla para disparar Lo suyo vender, lo nuestro robar Free gordo valor, pack chapo guzman Y yo que se si no entiendo nada Fumo pa olvidar y no piensa en nada Mejor cállate y no me diga nada Guacho no desarpece tu coordenada Los guachos del barrio no consumen molly Acá hay vino pretty ribotril Si escuché tu santo está equivocado Acá le rezamo a la un chito gil Mi cinti esta roca le tapa la envidia Por si me quiere frenar el civil Me revisa no me encuentra nada Me río, tu cara ya la consumí Que sigo ganando, que sigo rompiendo Y partiendo tu club, club, club Me mero a esta guacha que era de la cadena Proyecto la va, va, va Siempre te regalas pero digo no Solo pa' lo mío yo te digo si Estamos como nuevo no me ve jamón Quiere que le firmes con mi nombre a él Que estamos negros, comiendo de club Viviendo de club, club, club Con los guachas full, con la guachas full Mira que esta criolla Todos me regalan pero quiero más Siempre te lo dije voy sin trabajar Ella no me quiere no me importa na' Vienen los millones pa' tumbar el club Será rico con un cadenón Con cara de nada fumándome un blon Tus putas sabe quién soy Sabe que vine a tumbar el club No pare de mirarlas de un cadernón Me pedí que aguante el calentón Su novio no es un matón Para mí que es un bobolón Pasado de aquí como Goku Con un chavo y fondo q Si me gustan tengo el club Va pa' mi que a ellos Suena nota la nota Los míos le venden A los que los tuyos le compran Pasado de aquí como Goku Con un chavo y fondo q Si me gustan tengo el club Va pa' mi que a ellos Suena nota la nota Suena nota la nota Los míos le venden A los que los tuyos le compran Llegó Un momento de decir la verdad Te comparte y comparte Por toda la ciudad Simón Dicen que te pongo a bailar Si te muevo Culo pula placa y al clap you bitch Ronroneando en el medio Mira como sacude si pareces un salero So psych quítamelo del medio Ya no cargamos el año beat En su daño serio Que están perseguidos Me chupan la sangre Parecen vampiros Dame dos Disparos que tiro Me chupan el flow Ya me tienen podrido Estos no son trap ni que son Humbo El trap no es tu puta Girando como un trompo El trap no es tu puta El trap es mi negro Y encerrado puñalado Con un pedazo de vidrio De un espejo Roto Y que ahora todos tiran beef Yo los vi son mas de dos Pero son los trap manitos El trap es mi negro en prisión El trap no son tus putas El trap es mi equipo Tumbando el club Tumbando el club Ay Tumbando el club Ay Tumbando el club Ay Tumbando el club Ay El trap no es tu puta El trap es mi equipo Tumbando el club Tumbando el club Ay Tumbando el club Ay El trap no es tu puta El trap es mi equipo Tumbando el club Que ahora todos tiran beef Yo los vi son mas de dos Pero son los trap manitos Trap es mi negro en prisión Trap no son tus putas Trap es mi equipo Tumbando el club Hey Tumbando el club Ay Tumbando el club Tumbando el club Ya saben todos nos llevamos 2026 Tumbando el club Tumbando el club Hablo con tu puta A través de mi equipo Tumbando el club Entro escupiendo pura adrenalina Paseando tinta en la esquina Garchando con la más fina Mirando mal al que mira Tirándole al que me tira No veo entre todas las mierdas Negro no quiero tus imas Si querré, perra, fresh Perra, sé muy bien que me querés tener Perra, es, perra, me esperan Creo que una era tu mujer Nega, next, nega, best, nega Tu grupo nunca lo va a valer Nega, mentiras, qué, tira Mi puta ya sabe cómo es, nega Tira, vi, pero no dispara Con su shi se le ve en la cara Lo que tengo no son caramelos Por eso sabe que el precio nunca baja Ahora estoy metido en el estudio Planto en marzo, corto en junio Con mi negro facturando tu puta Conterada quiere estar tumbando Y yo no lo digo Lo dice la cachango con la Barbie Manténete escondido Lo tengo aprendiendo hasta cuando no escribo Así es como vivo Como dice Nicki la condi completa La tengo tumbando el club Entre el barrio y el alcohol Voy yo sin nada que contar Criendo presumir Papel de color y firma de autor Hasta la tumba no nos fuimos Matrapa llevándose el doble del Jimmy Estrapa en el piso la cara del siglo Llegan al club los que odian dormir Y el astro del astro se hace infinito Tú me la dame daré lindo Llega la concha y daré limbo Si no hago nada me vete en mis brazos De ningún pecado resisto Mando ubicación y me quiero encontrar Que el suyo no sobra para disparar A promo real yo si no no lo hiciste Un precio tan bajo ya nunca había visto Ando en la tropa con Tony Distribución desde el West Hacen que no vaya y no me No hay tantos pelos de ayer Que 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 actitud y estilo Que tu mamá clove Nada de eso es tuyo así que dámelo Las ex de mis chicos van a verme al show ¿Quién va a discutir? ¿Qué es la que pasa hoy? Es el lo que está partiendo y no doble cop Yo creo que vigilante la robo cop Estoy viendo de mi estilo, de mi combo Le puedo tumbar la guacha que tiene al lado ¿Qué es lo que es lo que es lo que tiene miedo? La nena va a quedarse con su trofeo Ya te lo avisé y no me miren feo Voy viajando de tren y yo en un trineo Ice, ice Tengo que suelta la trampa Bye, bye Esos negros no son gangsta Nice, nice Termino pidiendo pasta Muchos fue sin furia y menos la mitad Todos ya se quedaron sin acto Y ahora todos tiran beef Yo los vi son más de dos Pero son los tramanitos Trap es mi negro en prisión Trap no son tus putas Trap es mi equipo Tumbando el club Tumbando el club, ey Tumbando el club, ey Tumbando el club, ey Tumbando el club, ey Ya saben todos Nos llevamos dos mil veintiséis Tumbando el club, yeah Tumbando el club, ey Ya saben todos Somos los nenes pegados en el game Tumbando el club Tumbando el club, tamo, ey Andamos todos rollados Tumbando el club, tamo, ey Los culos se los brotados, yeah Vesas veces, iglesias Vesas que hablan de peces Rompimos los padres, yeah Con los sucos colorados Tumbando el club, tamo, ey El cuello aquí en los rosados Tumbando el club, tamo, ey Mami se forma el copiajo Tipo tan cuatro, me dice pegado Y lo andejo cuando está desesperado Chulo, malo, el cuello Chulo, nene, el cuello nos hace callao Yo poco falla, no tengo una 40 Con caras tapadas, el duco y el toni Entrando a la disco con flow al Caponi Si quieren el plug, no tiran un colín Sábelo, abajalo, que yo entro como siempre Prendelo y pasalo, que ya son cuatro y veinte Ando en el club, en demonio, comida mente Con Tony Montana, patrina tu referente Y aunque yo pregunte por mí En la calle estoy clean por mí No recen, no estoy con nada salida Si pobre muero ri, no me importa quién le pese En 2016 yo tenía 14 Y mi negro tumbaba en el club desde entonces Desde chico de ustedes yo no sé 0600 subime las voces Fuck esas putas del trap Sé que les tiembla para disparar Los suyos vendeos, los nuestros robar Fri gordo valor, fuck chapo guzman Y yo que sé si no entiendo nada Fumo pa' olvidar y no piensa en nada Mejor cállate y no me diga nada Guacho no desarpece tu coordenada Los guachos del barrio no consumen molly Acá hay vino Pretty, Rivo, Trill Si escuché tu santo está equivocado Acá le rezamos al gauchito Gil Mi cintita roja, le tapa la envidia Por si me quiere frenar el civil Me revisa, no me encuentra nada Me río, tu cara ya la consumí Que sigo ganando, que sigo rompiendo y perciéndote un club, club, club Me mira esta guacha, que era de la cadena Proyecto la baba, siempre te regala pero digo no Solo pa' lo mío yo te digo así Estamos como nova no me deja, mon Quiere que le firmes con mi nombre a él Que estamos negros, comiéndote club Viviéndote club, 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 club Con los guachos full, con la guachos full Mira que está creyó yo, nada Todo me regalan pero quiero más Siempre te lo dije, voy sin la vaca Ella no me quiere, no me importa na' Vienen los millones pa' tumbar el club Se da la disco con un cadenón Con cara de nada fumando un bombón Tus putas sabes quién soy Sabes que vine a tumbar el club No pares de mirar la tienda un caderón Me pedí que aguante el calentón Su novio no es un matón Para mí que es un bobolón Pasado de aquí como Goku Con un show with Bondoku Si me gustan tengo el club Más fácil que a ellos Solo anotó la nota Solo anotó la nota Los míos le venden A los que los tuyos le compran Pasado de aquí como Goku Con un show with Bondoku Si me gustan tengo el club Más fácil que a ellos Solo anotó la nota Solo anotó la nota Los míos le venden A los que los tuyos le compran Llegó un momento de decir la verdad Te comparte y comparte por toda la ciudad Dicen que te pongo a bailar Así que muevo el culo Pula placa en el alclap You bitch Ronroneando en el medio Mira como sacude si parece un salero So psych quítamelo del medio Ya no cargamos el año Víjense un año serio ¿Qué? Están perseguidos Me chupan la sangre Parecen vampiros Dame dos Disparos que tiro Me chupan en el flow Ya me tienen jodido Yo soy como el doy Eso no son trap Ni que son humbo El trap no es tu puta Girando como un trompo El trap no es mi negro Y encerrado puñalado Con un pedazo de vidrio De un espejo Roto Y que ahora todos tiran beef Yo los vi son más de dos Pero son los trap manitos El trap no es mi negro en prisión El trap no son tus putas El trap es mi equipo Tumbando el club Tumbando el club Tumbando el flow Tumbando el flow Tumbando el flow Se saben todos Nos llevamos 2026 Tumbando el flow Tumbando el flow No son tus putas El trap es mi equipo Tumbando el club Y que ahora todos tiran beef Yo los vi son más de dos Pero son los trap manitos El trap es mi negro en prisión El trap no son tus putas El trap es mi equipo Tumbando el flow 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 Ya saben todos Nos llevamos 2026 Tumbando el flow Tumbando el flow Hablo con tu puta El trap es mi equipo Tumbando el flow Puta Entro escupiendo Pura adrenalina Paseando tinta en la esquina Garchando con la más fina Me dando mal Al que mira Tirándole al que me tira No veo entre todas las mierdas Negra negro No quiero tu cima Si querré Perra Fresh Perra Sé muy bien que me quieres tener Perra Es perra Me esperan Creo que una era tu mujer Negra Next Negra Best Negra Tu grupo nunca le va a valer Negra Mentira Su pez Tira Mi puta ya sabe como es Negra Tira Tira Pero no dispara No es sushi Se le ve en la cara Lo que tengo no son caramelos Por eso sabe que el precio nunca baja Ahora estoy metido en el estudio Planto en marzo Corto en junio Con mi negro facturando Tu puta enterada Quiere estar tumbando Y yo no lo digo Lo dice la cachando Con la Barbie Mantente escondido Lo tengo aprendiendo Hasta cuando no escribo Así es como vivo Como dice Niki La combi completa La tengo tomando el club Entre el barrio y el alcohol Voy yo sin nada Que contra Criendo presumir Papel de color Y firme de autor Hasta nos tumbaron Nos fuimos Matrapa Llevándose el doble del G Me estrape en el piso La cara del siglo Llegan al club Los que odian dormir Y el after del after Se hace infinito Tu melas Abre la del lindo Regalas con cheta De limbo Sin la pregonada Me vete en mis brazos De ningún pecado resisto Mando ubicación Y me quiero encontrar Que el tucho No sobra para disparar A bromo real Yo si no, no lo hiciste Un precio tan bajo Ya nunca había visto Ando en la tropa con Tony Distribución desde el West Hacen que no vaya y no me No hay tantos pelos de ayer Que, que, que Actitud y estilo Que tu mamá en club Nada de eso es tuyo Así que dámelo Las ex de mis chicos Van a verme al show ¿Quién va a discutir? ¿Qué es la que pasa hoy? Yo Es el lojito partiendo Y no doble cop Yo creo que vigilante La robo cop Que está viendo todo en mi estilo De mi tumbado Le puedo tumbar la guacha Que tiene al lado ¿Qué es lo, qué es lo, qué es lo Que tiene miedo? La nena va a quedarse Con su trofeo Ya te lo avisé Y no me miren feo Voy viajando a tren Y yo en un trineo Ice, ice Tengo resuelta la trampa Bye, bye Esos negros no son gangsta Nice, nice Termino pidiendo pasta Muchos fue sin fury Menos la mitad Todos ya se quedaron sin acto Y ahora todos tiran beef Yo los vi son más de dos Pero son los trap manitos Trap es mi negro en prisión Trap no son tus putas Trap es mi equipo Tumbando el club Tumbando el club, ey Tumbando el club, ey Tumbando el club, ey Tumbando el club, ey Ya saben todos nos llevamos En el año 2020 Ay, sí Tumbando el club, ey Ya saben todos somos los nenes Pegao en el game Tumbando el club, tamo eh Andamos todos rollao' Tumbando el club, tamo eh Andamos todos rollao' Los culos sólo rotao', yeah No se desencanece Pese a quien les pese Run, vivimos los party, yeah Con los sucos colorao' Tumbando el club, tamo eh Dezco chique lo rosao' Tumbando el club, tamo eh Tumbando el club, tamo eh Mami se for me copia'o El tipo está en cuatro y me dice peca'o Y lo andejo cuando está' desesperao' Tu mano del club, chamo' Nene, el coño no va a ser callao' Yo poco falla, no tengo una 40 Con caras tapadas, el duco y el Tony Entrando a la disco con flow al Caponi Si quieren el plug, no tiran un call-in Súbelo, abajalo, que yo entro como siempre Prendelo y pasalo, que ya son cuatro y veinte Ando en el club, endemonio, comida mente Con Antonio Montana, patrina, tu referente Y aunque yo pregunte por mí, en la calle estoy clean Por mí ya no recen No estoy con nada salina, si pobre muero ri No me importa quien le pese En 2016 yo tenía 14 y mi negro Tumbaba en el club desde entonces Desde chico, dulce de yo no sé 0600 subime las voces Fuck esas putas de trap, sé que les tiembla Para disparar, lo suyo vender Lo nuestro robar, fri gordo valor Fuck chapo guzman, y yo que sé si no entiendo nada Fumo pa' olvidar y no piensa en nada Mejor cállate y no me diga nada Guacho no desarpece tu coordenada ¡Hola! C'mon, quiere que le firme con mi nombre a él Que estamos en el club, comiendo de club Viviendo de club, 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 club Con los wachaful, con la wachaful Mira que esta crew, yo no Todos me regalan pero quiero más Siempre te lo dije voy sin trabajar Ella no me quiere, no me importa na' Vienen los millones pa' tumbar el club Seca la disco con un cadenón Con cara de nada, fumándome un blon Tus putas sabe quién soy Sabe que vine a tumbar el club No pares de mirarlas de un caderón Me pedí que aguante el calentón Su novio no es un matón Para mí que es un bobolón Pasao de aquí como Boku Con un chavo y fondo Q Si me gustan tengo el club Más fácil que a ellos Sola nota la nota Sola nota la nota Los míos le venden A los que los tuyos le compran Pasao de aquí como Boku Con un chavo y fondo Q Si me gustan tengo el club Más fácil que a ellos Sola nota la nota Sola nota la nota Los míos le venden A los que los míos le compran Llegó Un momento de decir la verdad Te comparte y comparte por toda la ciudad Simón Dicen que te pongo a bailar Si te muevo el culo Pula pétale al club You bitch Ronroneando en el medio Mira como sacude si pareces un salero Pasao psique quítamelo del medio Ya no cargamos el año Víjense un año serio ¿Qué? Están perseguidos Me chupan la sangre Parecen vampiros Dame dos Disparos que tiro Me chupan el flow Ya me tienen fodido Yo soy como el dos Esos no son trap Ni que son humbo El trap no es tu puta Girando como un trompo Trap es mi negro Y encerrado puñalado Con un pedazo de vidrio De un espejo Roto Y que ahora todos tiran beef Yo los vi son más de dos Pero son los trap manitos Trap es mi negro en prisión Trap no son tus putas Trap es mi equipo Tumbando el club Tumbando el club Ay Tumbando el club Ay Tumbando el club Ay Tumbando el club Ay Ya saben todos Nos llevamos 2026 Ay Tumbando el club Ay Tumbando el club Ay Trap no son tus putas Trap es mi equipo Tumbando el club Trap no son tus putas Sopia Suena Pero son los trap manitos trap es mi negro en prisión Tromp no son tus putas trap es mi equipo tumbando el club Tumbando el club ey Tumbando el club ey Tumbando el club ey Ya saben todos nos llevamos dos mil veintisess Tumbando el club ey Tumbando el club ey Tromp no son tus putas trap es mi equipo tumbando el club Puta, entro escupiendo pura adrenalina Paseando tinta en la esquina Garchando con la más fina Mirando mal al que mira Tirándole al que me tira No veo entre todas las mierdas Negro, no quiero tus imas Si querré, perra, fresh Perra, sé muy bien que me quieres tener Perra, es, perra, me esperan Creo que una era tu mujer Nega, next, nega, best, nega Tu grupo nunca le va a valer Nega, mentiras, que Mi puta ya sabe como es, nega Mira, vi, pero no dispara Los sushi se le ven la cara Lo que tengo no son caramelos Por eso sabe que el precio nunca baja Ahora estoy metido en el estudio Planto en marzo, corto en junio Con mi negro facturando Tu puta enterada quiere estar tumbando Y yo no lo digo Lo hice la cachando con la Barbie Manténito escondido Lo tengo aprendiendo hasta cuando no escribo Así es como vivo Como dice Niki, la combi completa Solo tengo tomando el club Entre el barrio y el alcohol Y el humo Puesto sin nada Que hay contra creyendo presumir Papel de color y firma de autor Hasta la tumba no nos fuimos Matrapa llevándose el doble del Jimmy Estrape en el piso, la cara del siglo Llegan al club los que odian dormir Y el after del after se hace infinito Tu melada, vela en el lindo Regala concheta en el limbo Sin la muevo nada Me pete en mis brazos De ningún pecado resisto Mando ubicación y me quiero encontrar Que el tucho no sobra para disparar A bromo real yo si no no lo insisto Un precio tan bajo ya nunca había visto Ando en la tropa con Tony Distribución desde el West Hacen que no vaya y no me No hay tantos pelos de ayer Que 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 actitud y estilo Que tu mama clove Nada de eso es tuyo Así que dámelo Las ex de mis chicos van a verme al show Quien va a discutir que la que va soy yo Es el ojito partiendo y no doble cop Yo creo que es vigilante la robo cop Estas viendo todo mi estilo, de mi combo